Y ahora les cuento que existe un proyecto para racionalizar la producción del guanaco. Parece que hay un montón de guanaco en la estepa patagónica. No saben qué hacer porque aparecen guanacos por todas partes. ¿No me crees? Mirá si no. Te lo cuenta Panorama Federal. ¿Qué es el guanaco en la estepa? El resultado es un producto de unas piezas de muchísima calidad. Ponen en el corral a los guanacos silvestres. Los tienen 48 horas, los esquilan y los devuelven a su hábitat natural. Respetando al animal, a los protocolos. Y ahí interviene fauna silvestre donde da el certificado de la calidad del trato al animal y a la lana. Luego viene todo el proceso de las hilanderas. Que tenés las hilanderas que lo hacen en forma manual. Y después están las que lo hacen con la rueca. Con la famosa rueca pedaleando. La tienda tiene un concepto federal. La idea es difundir los conocimientos. Y a través de la artesanía de todas las provincias. Tenemos de Jujuy, tenemos de Salta, tenemos de San Luis, tenemos de Córdoba. Bueno, casi... Y la idea es ir sumando. Bueno, Río Negro, Chubut. La idea es ir sumando cada vez más.